Es un modelo, un programa pensado en las múltiples necesidades que tiene la mujer y es importante informar para que las mujeres sepan cómo acceder al programa, que de por sí, de manera natural, la gente se sigue acercando a nuestras oficinas. Bueno, alguien que vive en condiciones adecuadas, pues realmente no la necesita, entonces está muy focalizado. Si sea acreedor a este tipo de estímulo, tendrá una contraprestación, el estarse haciendo sus chequeos médicos, el estar atendiendo los llamados a pláticas, talleres para combatir el feminismo, el matrato intrafamiliar. Es decir, que todo vaya en aras de ayudar y fortalecer y empoderar a la mujer como lo está y lo debe estar, pues esa es la contraprestación. A ver, el gobierno te acompaña con este estímulo, pero tú tienes como contraprestación la responsabilidad de garantizar que tus hijos estén en la escuela, que los lleves a la escuela, que no vayan a desertar y también garantizar que tú vas a estar bien.